Nuestro compromiso, la sostenibilidad. En Bogotá, se generan anualmente millones de toneladas de residuos de construcción y demolición que carecen de lugares adecuados para su disposición. Somos Granulados Reciclados de Colombia-Greco, una empresa donde promovemos la gestión integral de los residuos de la construcción y demolición. Contamos con la planta de aprovechamiento más moderna de Latinoamérica, con capacidad de procesar cerca de un millón de toneladas al año de RCD. Nuestra apuesta es contribuir al desarrollo de un modelo de economía circular que busque siempre la reutilización eficiente de los recursos. La escasa oferta de agregados cerca de la ciudad y el alto costo de su transporte hacen de Greco la solución ideal que contribuye a la sostenibilidad de la ciudad-región, mitigando el impacto ambiental a través del aprovechamiento racional de los residuos de construcción y demolición. Nuestros productos son materiales de construcción que provienen de la reutilización y reciclaje de los residuos, cuidando hasta el más mínimo detalle para lograr productos que cumplen con las especificaciones y normas técnicas nacionales, garantizando así los más altos estándares de calidad en el campo de la construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!